Benavides es un boxeador fajador, despida mucho su guarda, sin duda Canelo ganaría esa pelea. No le gana, el Gallo Estrada pronostica derrota de David Benavides contra el Canelo Álvarez. Imperdible. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que, ay, ay, ay amigos míos, pues el día de hoy les traigo otro nuevo video, pero les traigo también otra nueva polémica. Y es que el día de hoy nos despertamos todos con las declaraciones de nada más y nada menos que Juan Francisco el Gallo Estrada diciendo que cree. Sí, como lo pudieron escuchar y ver en el título del video, pues que David Benavides no le gana al Canelo Álvarez, como ven amigos míos. Y es que una voz más que autorizada acaba de salir a declarar sí, lo que muchos fanáticos, muchos expertos y todos pero todos dentro del boxeo, ahorita mismo se preguntan ¿Quién gana? David Benavides luego de acabar con Demetruz Andrade o Saúl el Canelo Álvarez luego de vencer a Yermer Charlo, amigos míos. Pues el día de hoy, en este video, Juan Francisco el Gallo Estrada contesta esta pregunta. Ahora bien, vámonos al tema del video. Y déjenme primero, como es costumbre, ponerlos en contexto. Bueno, pues el día de hoy salió una entrevista a la luz que realizó nada más y nada menos que el portal El Izquierdazo, al campeón y leyenda ya todavía vigente dentro del boxeo, Juan Francisco el Gallo Estrada, donde cuestionaron a este todavía campeón mundial. Y también, como les digo, icono dentro del boxeo mexicano y leyenda, ¿Sobre qué pensaba él? Sobre la pelea que todo el mundo habla. Canelo contra Benavides y Juan Francisco el Gallo Estrada contestó estas polémicas preguntas que le hicieron. Y ojo, créanme. Luego de saber ustedes la contestación del Gallo y sus palabras, pues se va a desatar otra polémica aquí abajo en los comentarios. ¿Y por qué? Porque el reportero de El Izquierdazo le preguntó directamente primero a Juan Francisco el Gallo Estrada, preparando la pregunta y tema del video, lo siguiente. Y como es costumbre, aquí a un lado les dejo las declaraciones y fuentes al respecto. Bueno, pues le preguntaron al Gallo Estrada, como les digo, en este portal El Izquierdazo, lo siguiente. Oye Gallo, ¿Cómo viste la actuación de David Benavides contra Demetrius Andrade? Y esto fue lo que contestó Estrada al respecto. Mira, muy bien la verdad, peleó muy bien. Me gustó mucho el final de su pelea, es un gran peleador y la verdad que pues venga lo mejor para él y su carrera. Contestó en una primera instancia el Gallo Estrada, pero ay, ay, ay amigos míos. Después, pues venía la pregunta más polémica por parte de este portal El Izquierdazo y su reportero, al preguntarle a Juan Francisco el Gallo Estrada, lo siguiente. Oye Juan Francisco Gallo, ¿Quién gana para ti? ¿El David Benavides que peleó contra Demetrius Andrade? ¿O el Canelo Álvarez que peleó contra Yermer Charlo? Y el Gallo, esto fue lo que contestó al respecto. Bueno, no te diría que David Benavides vencería al Canelo Álvarez, pero sí que sería una pelea muy emocionante de ver y de estilos diferentes. Benavides es un boxeador fajador, pero a la misma vez descuida mucho su guardia. Y el Canelo Álvarez no lo hace. Él es un boxeador que va hacia el frente, que va hacia atrás también, que sabe boxear y es un boxeador fuerte, dijo el Gallo Estrada y ay, ay, ay. Después vino su declaración más polémica y fue esta. Sin duda alguna, el Canelo Álvarez ganaría esa pelea. ¿Cómo ven amigos míos? Y es que sabiendo que estas palabras del Gallo eran súper polémicas, el reportero del izquierdazo, ojo, para meterle todavía más fuego y para también confirmar estas declaraciones. Y hasta un pronóstico temprano del Gallo acerca de esta pelea Canelo Benavides, le preguntó para corroborar. Gallo, ¿ves ganando al Canelo Álvarez contra Benavides? Pues sin duda alguna, contestó el Gallo. ¿Qué opinan amigos míos? Pues ahí están las declaraciones de una voz más que autorizada para salir a dar un pronóstico, un análisis y, como les digo, opinar de la pelea de la que todo el mundo habla, Canelo Benavides para el 2024. Y ay, 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 pues siguen los ecos, siguen las reacciones, sigue la polémica y ya están saliendo también los pronósticos. Y les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de estas declaraciones y de este pronóstico de Juan Francisco, el Gallo Estrada? En fin, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.